Fue mi novia y yo, mi novia y yo, no puedo por estar contigo Como es que yo pueda hacerle pa' decirle que también se muere Por tenerle ya, que ella la vez no puede contererse y eso a mi me duele Como duele ya, no hay nada malo, malo, en la vez que es lo queador Apenas no puedes ver, todo lo que voy diciendo, me tienes loca mujer No digo que no, que no, la cura de mi querer, tu eres y yo no sabes Si lo hice, no dejaré que nadie en mi lugar quise Que mi matadora, que mi vida roba, no lo digo en broma, dime que paso ma Si tú sintieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo Como es que mi novia y yo, tu príncipe, de más allá con un amigo Si tú sintieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo Como es que yo pueda hacerle pa' decirle que también se muere Por tenerle ya, que ella la vez no puede contererse y eso a mi me duele Como duele ya, no hay nada malo, malo, en la vez que es lo queador Apenas no puedes ver, todo lo que voy diciendo, me tienes loca mujer No digo que no, que no, la cura de mi querer, tu eres y yo no sabes Si lo hice, no dejaré que nadie en mi lugar quise Que mi matadora, que mi vida roba, no lo digo en broma, dime que paso ma Si tú sintieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo Como es que mi novia y yo, tu príncipe, de más allá con un amigo Si tú sintieras lo mismo que yo Como es que yo pueda hacerle pa' decirle que también se muere Por tenerle ya, que ella la vez no puede contererse y eso a mi me duele Como duele ya, no hay nada malo, malo, en la vez que es lo queador Apenas no puedes ver, todo lo que voy diciendo, me tienes loca mujer No digo que no, que no, la cura de mi querer, tu eres y yo no sabes Si lo hice, no dejaré que nadie en mi lugar quise Que mi matadora, que mi vida roba, no lo digo en broma, dime que paso ma Si tú sintieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo Como eres mi novia y yo, tu príncipe, de más allá con un amigo Como es que yo pueda hacerle pa' decirle que también se muere Por tenerle ya, que ella la vez no puede contererse y eso a mi me duele Como duele ya, no hay nada malo, malo, en la vez que es lo queador Apenas no puedes ver, todo lo que voy diciendo, me tienes loca mujer No digo que no, que no, la cura de mi querer, tu eres y yo no sabes Si lo hice, no dejaré que nadie en mi lugar quise Que mi matadora, que mi vida roba, no lo digo en broma, dime que paso ma Si tú sintieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo Como eres mi novia y yo, tu príncipe, de más allá con un amigo Como es que yo pueda hacerle pa' decirle que también se muere Por tenerle ya, que ella la vez no puede contererse y eso a mi me duele Como duele ya, no hay nada malo, malo, en la vez que es lo queador Apenas no puedes ver, todo lo que voy diciendo, me tienes loca mujer No digo que no, que no, la cura de mi querer, tu eres y yo no sabes Si lo hice, no dejaré que nadie en mi lugar quise Que mi matadora, que mi vida roba, no lo digo en broma, dime que paso ma Si tú sintieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo Como eres mi novia y yo, tu príncipe, de más allá con un amigo Como es que yo pueda hacerle pa' decirle que también se muere Por tenerle ya, que ella la vez no puede contererse y eso a mi me duele Como duele ya, no hay nada malo, malo, en la vez que es lo queador Apenas no puedes ver, todo lo que voy diciendo, me tienes loca mujer No digo que no, que no, la cura de mi querer, tu eres y yo no sabes Si lo hice, no dejaré que nadie en mi lugar quise Que mi matadora, que mi vida roba, no lo digo en broma, dime que paso ma Si tú sintieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo Como eres mi novia y yo, tu príncipe, de más allá con un amigo Como es que yo pueda hacerle pa' decirle que también se muere Por tenerle ya, que ella la vez no puede contererse y eso a mi me duele Como duele ya, no hay nada malo, malo, en la vez que es lo queador Apenas no puedes ver, todo lo que voy diciendo, me tienes loca mujer No digo que no, que no, la cura de mi querer, tu eres y yo no sabes Si lo hice, no dejaré que nadie en mi lugar quise Que mi matadora, que mi vida roba, no lo digo en broma, dime que paso ma Si tú sintieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo Como eres mi novia y yo, tu príncipe, de más allá con un amigo